...seis, con Unión Comercio Deportivo Municipal, la busca esta vez, el Jair, Jair. Somos el gol, Perú, somos el canal del fútbol, gana bien el Pérez, dueño de la pelota, dueño de la cancha, el equipo del comandante, Jair. Otra vez con López, no aumenta, Mejía se marca, Jair, va Jair, va Jair, va Jair, va Jair. Un poquito larga, ¿no? Claro, están apelando a los lanzamientos porque no encuentran los espacios. De apoyo aparece el Jair, domina Céspedes, mandó la pelota para Herrera, le va a quedar a Costa. Quiere mayor velocidad, por eso es que se cuela al ángulo izquierdo. Claro, esa es la impresión y siempre... Aquí está Jair, en esa labor ofensiva, Jair le corre al medio, Mejía, Rhea, la pide, Rivas, sacaba en el fondo, Jair Céspedes. La pelota para Julián, Mejía, Mejía, Jair, busca el empate. El equipo del comandante que está perdiendo por la pausa, Mejía, ahora con Jair. A lo hecho con Céspedes, preparó la zurda, saca en el fondo, la figura de Mogollón. Jair, pelota para Herrera, saca para López, se la va a buscar, esta vez saca a siete, presiona. Céspedes, Augusto Menéndez, marca la banda, lejos, cabeza levantada. Se va asociando con Jair, superó a siete, va Jair. Aquí está Herrera, gol de Herrera, bandera, 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 no sirve. Está en posición adelantada Herrera. Bien, ahí había hecho Jair Céspedes buscar el segundo palo, la espalda de todos los defensas, pero Herrera adelantada. Pero son opciones que tiene que seguir repitiendo, porque es la forma de poder llegar al arco del equipo rival. Es bien, bien finita la posición. Sin comerlo, Jair, atento López, por el medio recite, Jair, aquí está, Jair, se marcaba López. López, espera Herrera, la va a buscar ahora Jair, aquí está Céspedes, se pegaba, pegaba esta vez en AK7, otra vez en Jair. Puedan aprovechar. Primer minuto y medio, segundo tiempo, salió el cervecero decidido a buscar el descuento. Está perdiendo 0 a 2, anotaron. Terra ahora con Lobatón, le da la vuelta a Lobatón, buscando esta vez a Céspedes. Marca Jair, domina a Céspedes. Ataca Cristal, que busca el descuento. Jair, complemento. Toca a Lobatón, espera Jair, el Lobatón es tuya, es mía, domina esta vez en Carlos Augusto. Jair, si busca el arco, aquí está, pero está la área. Con todo de puños, a primera hora, si hacemos una contra, le pongo de pie. Ese rápido, aquí está Jair, Jair ahora con Olivares. Sin marca aparece Jair, espera Olivares, aquí está Jair, enganchó. Espera a Olivares, con todos los minutos, Lobatón, ya participa Jair, ya espera Olivares. Pelota para Calcaterra. Aquí está Lobatón, que va a punto al arco, Lobatón, sacó Araujo, pegaba en Garcés. Jair, Herrera, 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 que va Herrera, busca el profil, Herrera. Se acabó Vinces, le queda a costa, pelota, el arco, el cabezazo de Garcés. Pelota ancha, pelota ancha. Están cayendo en desesperación y en angustia, pero está atacando por derecha, por izquierda. Intenta de todo, pero mira cómo está la defensa. Rechazando todos los balones, bloqueando los disparos, ganando el antiso. Suba sometido a Comerciante, descargo viene. Lobatón, el Jair, pelota de área, Herrera, pelota de Esporte y Cristal. Ataque el cervecero, domina a Jair, a ver quién acompaña, quién respalda a Jair. Se espera superando a Acaciente, se escapa Jair, se demarca a Gómez. Prepara un nuevo cambio el profe Arce, aquí está dominando Jair, cabeza levantada, la corre al medio. Cuncho va corriendo, Cuncho presiona, Cuncho domina a Jair, aquí está Jair. Garcés ante la marca celosa de Curiel, y el Garcés, Merlo, Jair. Elige una pelota larga, Césped para tocar. Lobatón, Jair de primera se marcó, Costa llegó, Costa. Pelota alta, pelota elevada.